Hace unas semanas en la Ciudad de México sorprendió la imagen de una pipa incendiada en la madrugada en una avenida de la delegación Iztapalapa. La autoridad dijo que se debía a una disputa entre dos grupos dedicados al transporte de agua. Pero se trata de un sindicato, el llamado Sindicato Libertad, que según las denuncias, mediante extorsión y amenazas, quita a pequeños empresarios sus contratos para abastecer de agua plazas comerciales. Y si no pagan una cuota, comienzan las agresiones. A los compradores también los obligan a pagar hasta cuatro veces más el precio normal. Las denuncias se acumulan en la Procuraduría Local sin consecuencias. Por medio de amenazas, violencia y extorsión, un sindicato se ha apropiado del reparto de agua potable en plazas comerciales, fábricas y oficinas en diferentes zonas del Valle de México. De acuerdo con las denuncias, supuestos integrantes del Sindicato Libertad, encabezado por Hugo Bello Valenzo, amenazan a los choferes de pipas para que no abastezcan de agua a los inmuebles en los que ellos quieren ser proveedores. Una vez que las empresas proveedoras de agua son contratadas, dicho sindicato los contacta para advertirles que si quieren continuar con el reparto, deben pagar una cuota y afiliarse a su organización, que surgió hace apenas una década en la Ciudad de México y hoy presume tener presencia en 20 estados del país. Si se niegan a pagar la tarifa que les imponen, les queman sus vehículos. Despierta obtuvo estas imágenes. Fueron captadas la noche del 22 de mayo pasado, en Calzada Ignacio Zaragoza, minutos después de que tres hombres armados obligaron al chofer a bajar para prenderle fuego al vehículo. Antonio Vibriesca, gerente de Transportes Unidos de Zahualcoyotl, es una de sus víctimas. En los últimos meses le han quemado tres unidades y ha perdido cuatro contratos por negarse a pagar lo que le piden. En el caso específico de Reforma 222, nos pedían que dejáramos de entregar o si queríamos negociar que nos costaba 50 mil pesos cada ocho días de pagarles una cuota o 200 mil pesos mensuales, como nosotros quisiéramos. El pasado 30 de mayo, en Santa Marta, Acatitla, delegacionista Palapa, cuando incendiaron una de sus pipas, a uno de los hombres que le prendió fuego al vehículo, se le cayó esta identificación, que lo acredita como asesor del Sindicato Libertad, Sección Chalco. José Luis es chofer de otra empresa afectada. Durante los 15 años que lleva como operador de este tipo de unidades, nunca había sufrido algo así. De repente se me da un cerrón, un vehículo, que desconozco la marca, y se bajan tres individuos, uno de ellos se sube del lado derecho y dos del lado izquierdo, y me dicen que me bajara de la unidad y que iban a quemar el carro. Choferes aceptan tener miedo, pues a varios los han golpeado y encañonado. Se me han ido operadores, y los que tengo, pues ahorita son, te digo, dos, tres, cuatro de la mañana, me hablan a cada rato de que van carros sospechosos queriéndolos parar. Las amenazas y abusos también se dan con los empresarios que necesitan el agua. En este video en Poder de Despierta, uno de los líderes del Sindicato Libertad, en los Reyes La Paz, Estado de México, amenaza a los dueños de una fábrica. Yo no quiero otra cosa más que chamba, te quiero pedir tu contrato de tu gente, no, o sea, yo quiero nada más la chamba para las pipas de agua. Así también traigas un convenio con otro pipero de agua de otra zona, no los dejo chambiar. Esto es laboral nomás. Si la pipa es particular, también se tiene que compartir. Además dice tener el respaldo de las autoridades municipales. Este administrador de una plaza comercial en el oriente de la Ciudad de México enfrentó algo similar. Asegura que varios hombres que dijeron pertenecer al Sindicato Libertad impidieron que su proveedor de agua descargara. Pidió ayuda de la policía, pero los agentes se negaron a actuar. A partir de hoy ya no vas a trabajar con tu proveedor. Hoy nosotros, nos pertenece toda esta zona, vas a trabajar con nosotros. Y a partir de hoy te comunicas con un tal Jimmy, Jaime Castillo. Así es como empiezan a operar. La tarifa que el centro comercial pagaba era de 56 pesos por metro cúbico. El nuevo proveedor la fijó en 120 pesos por metro cúbico. Las denuncias penales contra el Sindicato Libertad se suman a otras por abusos similares. En diciembre de 2017, operadores de transporte público en las delegaciones Tlahuac y Coyoacán denunciaron que el Sindicato Libertad les cobraba cuotas de 200 pesos a la semana por unidad para permitirles trabajar. También fueron acusados de intentar extorsionar a damnificados del sismo del 19 de septiembre a los que les pedían dinero por un permiso para continuar con los trabajos de reconstrucción. En otros estados como Oaxaca y Puebla han protagonizado enfrentamientos con otros sindicatos en los que incluso ha habido muertos. Los afectados sostienen que las autoridades le han permitido a este grupo operar en la impunidad con el argumento de que los disturbios son parte de un conflicto laboral. No es posible que tengan tantas averiguaciones en el Distrito Federal y en el Estado de México y no puedan darles continuidad a esas averiguaciones. Despierta solicitó una entrevista con algún representante del Sindicato Libertad, pero rechazaron dar su postura. En la realización Alberto Quintana, camarógrafo Raúl Guzmán, Arturo Ortiz Mayén, Noticieros Televisa.